No puedo despedirme. Ojalá supieras todo lo que pasa a mi alrededor. Todo lo que han visto estos ojos, apagados, que prefieras. No prefieren estar cerrados. No sabes cómo duele. Me siento un trozo de algo que debo completar y no puedo. Me pienso como mar, como oleaje fuerte que arremete contra la orilla. Tú me ves como riachuelo. No soy pequeña. Pero eso no lo puedes saber. Eso no lo sabrás nunca. Es un secreto que guardo conmigo. Es un secreto que no puedes descubrir. Perdóname. Tú sigue así con tu emoción cotidiana, tus problemáticas del trabajo que encuentras tan emocionantes. supieras lo que para mí es emocionante. Supieras el fuego que en el alma llevo. Pero llegarás a casa y aquí estará tu esposa sumisa para acompañarte. aunque sean los recuerdos. Aunque sean los recuerdos. No me olvides. No me olvides todavía. O al contrario, olvídame por completo para que no te duela. Pero guárdame como ese pequeño riachuelo que te acompaña. Que vea a los niños crecer. Ese riachuelo que es un mar tormentoso. Pero que tú no puedes ver. ¿ LSD 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 Gracias por ver el video.